Música Un nuevo intento de ordenar a los comerciantes del parque y aquellos que mantienen tomados andenes y aceras de Jigalpa ellos serán ubicados en un nuevo mercado que se construirá a la orilla de la cancha del barrio Padre Miguel Es decir, nosotros no hemos sacado a la gente del parque porque no se le tenía la alternativa ¿A dónde la llevaba? ¿A dónde la mandaba? Hoy ya vamos a tener esa alternativa y ellos no tendrán pues ninguna excusa para no moverse ahí del parque La demanda eterna de la mayoría de habitantes de Jigalpa es que se deje libre de comerciantes el parque que ya tiene varios años de estar convertido en un mercado Porque el parque es parque, pero aquí para el mercado ya No le han dado su lugar porque no tenemos dirigentes que preocupen por la belleza de Jigalpa, hermano ni por la necesidad que tiene la gente de tener sus lugares específicos para vender sus productos A veces estorban porque hay muchos que son delicados y uno cruza, uy me machuca esto y entonces no, el parque se tiene que dedicar solo para los niños, nada de comerciantes ni nada Los comerciantes del parque al conocer la noticia pues analizarán su traslado porque ese lugar es propicio para la actividad que ellos desarrollan La gente circula más por aquí, por eso nos conviene más Pero según pues, usted sabe que nosotros no somos dueños de aquí Porque ya la gente está acostumbrada a vernos aquí y aquí es como más central Aquí estoy bien yo No sé si las otras personas pudieran estar necesitando reeducación Los pobladores esperan que en esta oportunidad la reubicación sea una realidad Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla